En la Facultad de Medicina, el profesor se dirige a un alumno y le pregunta, ¿Cuántos riñones tenemos? Cuatro, responde el alumno. Cuatro, replica el profesor, arrogante de esos que sienten placer en pisotear los errores de los alumnos. Traiga un fardo de pasto, pues tenemos un asno en la sala. Le ordena el profesor a su auxiliar. Y para mí un cafecito, replicó el alumno al auxiliar del maestro. El profesor se enojó y expulsó al alumno de la sala. El alumno era, por cierto, el humorista Aparicio Torelli Aporelli, 1895-1971. Más conocido como el varón de Itararé. Al salir de la sala, todavía el alumno tuvo la audacia de corregir al furioso maestro. Usted me preguntó cuántos riñones tenemos. Tenemos cuatro, dos míos y dos suyos. Tenemos es una expresión usada para el plural, que tenga un buen provecho y disfrute del pasto. La vida exige mucho más comprensión que conocimiento. A veces las personas, por tener un poco más de conocimiento o creer que lo tienen, se sienten con derecho de subestimar a los demás. Gracias. 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 Gracias.